Temblor aquí en Jalapa Está temblando A la madre, sigue temblando Cuidado, cuidado Mira la camioneta, mira, mira Está temblando Y vean como se mueven los cables A la madre, se está temblando todavía, güey Está siendo prolongado, esto tembló otra vez Sigue temblando, güey No sé, unos días que tembló ¿Cuándo fue? El día 9, ¿no? Ajá Y hoy precisamente hace En el ochenta y tantos En el 85, el otro temblor de 7.oyago Ay, Dios Vean como se Sí, hay un zumbido Hay un zumbido, no sé de dónde, pero Y se supone que hoy va a ser un simulacro de temblori Se me hace que Dios se lo tomó también muy en serio Como vemos casi todos hemos salido a la calle Y parece que ya, no, todavía sigue un poco más Todavía sigue, está siendo muy prolongado Yo te digo, pero por qué están moviéndola Aquí ya tengo un minuto veinticinco grabando Aquí lo sentimos así, pero por ahí en un estado la he pegado Sí, le he pegado fuerte Los cables todavía se mueven Pero ya se sienta un poco menos, pero Y al parecer enfrente estaban recreando el simulacro de temblor o terremoto Pero sí, sí fue realidad Ya, ya se pasó Ya Ya se pasó con un poco más de un minuto que duró este temblor Ya, ya se pasó, ya Los cables ya Ya se manejan un poco menos Y ya Ya se siente un poco más estable ¡Gracias!